¿Qué tal? Muy buenos días. Piénsalo con un café del ingeniero Agustín Basilio de la Vega, un hombre estudioso. Como buen ingeniero, eres un hombre enciclopedista. Pues no, lo único es que en una ciudad como Jalapa es muy fácil enterarse de las cosas. Hay muchas bibliotecas, muchas librerías. Y además, en tu casa fue una casa de libros, ¿no? Sí, sí, mi papá tenía muchos libros. Efectivamente. Y vamos a platicar, a pensar, este 200 aniversario del fusilamiento del primer gobernante de México, el libertador de México, el emperador Agustín de Turbide, que el 19 de julio de 1824 fue fusilado. En el imaginario colectivo no existe, no hay calles, no hay avenidas, es el traidor. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que hay una nueva realidad. Más bien hay una realidad que se está imponiendo ante el sesgo de la historia que por muchas décadas se ha pretendido hacer. Agustín de Turbide, en efecto, fue el libertador de México. El primero estuvo del lado del ejército realista y después, gracias al plan de Iguala, a las tres garantías, logró pacificar el país en una campaña muy rápida, Ángel. Porque él propuso tres valores supremos para poder lograr la independencia de México. El primero, desde luego, que nuestro país lograra y se diera su independencia como un Estado soberano, cuyo primer nombre fue Imperio Mexicano. Segundo, la igualdad de todos. Desaparecen las castas y ahora hay una unión entre españoles y mestizos y mulatos y toda clase de americanos, porque así se llamaban a los primeros habitantes de este lugar, de este país, de este nuevo país. Entonces, la independencia, la unión, son dos de las primeras garantías que se proponen y religión, que es la tercera garantía. ¿Por qué en México? Bueno, veníamos de una tradición novohispana. Recordemos que fueron los reyes católicos los que consolidaron la expansión del territorio de la Nueva España y con esas tres garantías representadas con el color verde, rojo y blanco es como se logra la independencia de México. Y Turbide, por lo tanto, se da un abrazo en Nacatempan con el último de los, pues digamos guerrilleros, pero se conocían en aquel entonces como insurgentes. Se dan un abrazo en Nacatempan con Vicente Guerrero y después, el 27 de septiembre de 1821, entran a la Ciudad de México de manera triunfal, se viste por primera vez nuestra capital de verde, blanco y rojo y unos días, al otro día, se declara y se firma el Acta de la Independencia de México en donde se establece que México será un país soberano, independiente de España con su propio Congreso, que se tendrá que hacer una constitución y que el gobierno que se establecerá en México sería una monarquía templada, dicen ellos. Y cuando llega Don Juan Odunojo, días después, se firman los tratados en Córdoba, Veracruz y con esos tres documentos, el Plan de Iguala, el Acta de Independencia y los tratados de Córdoba, se logra finalmente que México sea... Ah, sí es cierto, primero son los tratados de Córdoba y después el Acta de Independencia y con eso se logra consumar la independencia y México nace como el Imperio Mexicano. Pero el problema era quién iba a gobernar, porque no aceptaron los príncipes que había en esa época. Entonces, al no haber quién fuera el que ocupara el trono del Imperio Mexicano, pues el Congreso elige a Agustín de Iturbide para que fuera el primer emperador de un territorio muy amplio. Cuatro millones de kilómetros cuadrados. Desde Guatemala hasta Santa Fe, pasando por todos esos territorios de California, de Colorado, de Utah, Texas, ¿no? Y México entonces fue cuando tuvo su mayor extensión territorial. Y bueno, yo creo que tu nombre viene por ahí. Bueno, mi papá admiraba mucho a San Agustín, Agustín de Iturbide. Ah, ¿qué realmente fue? Pero en las familias católicas, porque la familia de Agustín de Iturbide también era muy católica, ¿no? Y allá en Morelia, que fue donde nació, pues tienen ahí algo que ver una iglesia, precisamente de los agustinos que hay o que están en Morelia. Y bueno, pues sin duda nunca ocultó Iturbide su catolicismo. Por el contrario, fue un ferviente defensor de que México fuera o naciera como un estado con una religión oficial católica. Y por ahí siguen los descendientes. Hace poco vi algún video y en efecto, Iturbide, después de estar en México, abdicó unos años después, fue efímero el primer imperio mexicano. Por eso deja de ser muy importante. Y todo empezó en Jalapa. En efecto. Viene a Jalapa, López y Santana lo reciben. Con el plan de Casamata, ¿no? Sí, ya saliendo de Jalapa con un Iturbide, Santana se va a hacer el plan de Casamata. Sí, y fue despedido en el puerto de Veracruz por don Guadalupe Victoria, que un tiempo Guadalupe Victoria no fue muy amigo de Iturbide. Nunca fueron, ¿pero qué? Pero al final fue el que lo despidió en el puerto de Veracruz. Se intercambiaron ahí algunos regalos y se fue Iturbide al exilio con 20 personas. 10 que eran de su familia y 10 que lo acompañaron, primero en Italia, porque ahí fue a donde llegó, a donde se le pidió que fuera. Y posteriormente en Italia, le dijeron que ya no podía estar porque la Santa Alianza, paradójicamente, le pidió a... Italia no existía como país, pero a la región que él llegó se le exigió que... Fernando VII estaba muy molesto. Bueno, es que finalmente Iturbide fue el genio que logró la independencia del país de una manera pacífica, con tres garantías. Fíjate qué bonito. Y en menos de nueve meses. La unión de mexicanos, de todos los mexicanos. Ahora el país actualmente está dividido desde el Palacio Nacional. Ahora lo que se siembra es la división en nuestro país. Iturbide logró la independencia uniendo a todos los mexicanos. La otra cuestión importante, pues es la religión, que era la que predominaba en el país. Y desde luego, pues la independencia de España. Tres valores que actualmente siguen representados en nuestra bandera tricolor. Ahora le llamamos tricolor, por el verde, blanco y rojo. Pero originalmente fue la bandera trigarán. Y creo que el gobierno actual, lo único que ha hecho fue el billete de 20 pesos. No, y también, también, ¿te acuerdas cuando salieron las monedas conmemorativas de los usuarios de independencias? Hay una moneda que tiene la esfinge de don Agustín de Iturbide. ¿Sabías que el único busto de Agustín de Iturbide está en Córdoba? No sabía. ¿Es en la plaza? Pero quien tenga uno de los nuevos billetes de 20 pesos, podrá ver en el reverso, que aparece el cuadro famosísimo de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Y ahí aparece don Agustín de Iturbide montado en un caballo con un saco negro de civil. Muy pequeñito, pero para el ejército es muy importante Iturbide. Porque Iturbide fue también, no solo el primer, el consumador de la independencia y el primer gobernante de nuestro país de manera independiente, también fue el primer jefe del primer ejército auténticamente mexicano. El ejército trigarante es el antecedente del actual ejército mexicano. Entonces, los militares conocen muy bien la historia, no lo han olvidado, incluso en las representaciones que tienen ellos de las fiestas de independencia, muchas veces hacen la representación de la entrada de Iturbide en la Ciudad de México al frente del ejército trigarante. Bueno, Agustín, ya es tiempo de despedirnos. Piénsalo con un café. Como siempre, conversar con Agustín es conversar con un sabio, no solamente... Sabio, tú, hombre. Yo soy aprendiz, tú y yo. En la infraestructura carretera del país, sino en la historia nacional. Finalmente, siempre es un placer platicar contigo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos.